Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere, y si no me adiestan, se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gaño Se pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se iban cayendo Han querido naran y arnicronas Los que intentan se ha ido muriendo Levan saludos a la compañera Guerrero de Nueva York Le saludo para Diego Una familia Ramírez, por supuesto Parte de compañera Yo navego debajo del agua Y también se volará la altura Muchos quieren que me busque el gobierno Otro dice que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se conjunta En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se ensegue a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores Y decir los dos por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol